y buenas a todos chavos ya estamos en un nuevo video y aquí voy a en verdad enseñar una cochinada en verdad que están haciendo los jugadores están aprovechando de un bug que hay al momento de hacer duelos clásicos o grandes duelos que es lo que me está pasando a mí de hecho en el video pasado pudieron ver que al final nos quedamos en esto porque ya vean o sea el puto hijo de perra del rival no se está conectando o sea vean la barrita de internet la mía vean hasta dónde está y dice tu oponente está desconectado intentar intentando recuperar la conexión ya pasaron los 20 segundos del hijo de su puta madre ese y al final no regresa y a ver voy a explicar un poco de qué va este bug para que ustedes lo entiendan yo no lo recono les recomiendo que lo hagan porque los pueden banear de hecho si hacen esta pendejada que están haciendo la mayoría de los hijos de perra de los de los que juegan duelos clásicos y grandes duelos nada más para ganarlos los van a banear y está y va a estar bien baneado por hijos de su puta madre en verdad porque me da mucho coraje que pase en estas tonterías y también en parte social point tiene la culpa porque o sea si ya no tiene la conexión el otro pues da por perdida la batalla dásela por perdida y a ti por ganada o mínimo a mí no me la des por perdida porque al final o sea yo qué voy a hacer o sea vean llevo literalmente cinco minutos esperando a que llegue el hijo de su puta madre se vuelva a conectar y al final este es un duelo de paciencia porque si el otro se conecta te ve automáticamente creo que da por perdida la batalla y a ti te la da por ganada en cambio si tú te largas a ti te la da por perdida ese hijo de su puta madre se vuelve a conectar y en este caso te la vuelve y bueno a ti te la da por por perdida y a él por ganada entonces eso me parece una tontería y era de lo que quería hablar el vídeo espero que no dure mucho pero si quiero hacer tiempo un poco para ver si el hijo de perra regresa porque les digo es un bug por el que sí o sí los van a banear o sea y al rato en facebook en la comunidad en el disco van a estar chille chille los hijos de perra que hacen esto porque al final es lo que va a terminar pasando los van a banear y van a ir de putos chillones diciendo que ellos no hicieron nada y que al final se están aprovechando de algo que no debería de pasar en el juego como les digo no es tampoco culpa de todos los hijos de perra que están aprovechando el bug que son unos hijos de la chingada porque al final te hacen perder tiempo y te hacen perder gemas los hijos de puta güey pero bueno al final como les digo en qué consiste el bug bueno simplemente entrar a los duelos y ponerte en modo avión atacas y te pones en modo avión básicamente es en la idea entras te pones en modo avión te quedas cinco minutos más o menos esperando te quedas al final cinco minutos esperando te vuelves a conectar como el el rival no tiene paciencia para esperar pues al final te da la batalla por perdida al que se salió y el que el que se vuelve a conectar se la da por ganada entonces así es como están haciendo estos hijos de puta para poder ganar los duelos clásicos y los grandes duelos pero al final la verdad es que me da mucho coraje porque les digo esto no debería de pasar y que es que social point o sea si sabes que el oponente ya no está conectado güey pues dale por perdida la maldita batalla güey no me tengas a mí esperando les digo llevan como siete minutos literalmente esperando a que el hijo de su puta madre se vuelva a conectar pero bueno pues al final tampoco creo creo que pase así que bueno pues simplemente quería enseñar el bug quería enseñar qué es lo que están haciendo los hijos de puta ahorita para ganar todos los duelos clásicos y todos los grandes duelos al final no sé cuánto estén esperando porque vean este hijo de su puta madre al final ya ya lleva varios va a varios tiempo y vean o sea dice tu oponente está desconectado intentando recuperar la conexión así que bueno pues al final sin más que decir voy a salirme porque no voy a estar esperándome hijo de su perra madre güey voy a devolverle aquí le pongo reclamar o sea es una puta pasada porque vean o sea al final no gané nada güey y ese hijo de su puta madre me hizo perder cuatro tickets pero bueno sin más que decir espero les haya gustado este vídeo también decir que ayer me pasó igual con el puto gran duelo así que me resisto efe por lo menos hasta que corrijan esta idiotez me resisto a jugar grandes duelos o sea no voy a gastar gemas para una pendejada sinceramente voy a tratar de esperarme a que corrijan el bug y ya después ahora sí voy a empezar a jugar grandes duelos mientras pues con los tickets al final me está saliendo gratis no estoy no estoy gastando nada pero si me parece una idiotez al momento de que hacen eso así que bueno sin más que decir espero les haya gustado este vídeo síganse suscribiendo al canal y ching en su madre todos los que están ocupando el bug ojalá los baneen